Un slow start Un slow start Y sin ningún tipo de prisa Un SS Si Vamos a calificar esto como SS SS La ensalada del preludio Vale Yo en teoría tendría que estar también en directo Pues Efective Wonder estoy en directo Y Shadow ya está por aquí ¿Os mola el plano? Lo he cambiado ¿Has cambiado el plano? Tengo que verlo tío Tengo que ver el plano De plane Se le ve un hombro a Laura Pero ya se ha puesto muy para allá Así que No que no se mueva que así la veo yo Dice persona que quiere verte cariño Está cenando dice Ya pero me da igual Y lleva pelos de loca Ahí lleva pelos de loca Y pijama Ahí está Todo loca Si es verdad Se le ve ahí en plan de color verde Si haces el tema del croma Puedes hacer que sea así en plan Me dicen por aquí ¿Qué tal está Patricia? Pero se o cariño te llamó ayer Patricia Es que Dísela bien ¿Por qué le llamé Patricia? ¿Por qué llamaste Patricia? No me acuerdo Porque se me olvidó el nombre justamente Porque se te olvidó el nombre Ya está Si se me olvidó el nombre Dije Patricia Ya está Patricia se ha quedado O sea Mi cerebro dijo Busca un nombre rápido Y ese es el nombre que se quedó Pues Patricia se llama ahora mi novia Bueno Mientras Eric está cenando Yo en mi directo Voy a encender Mi partida Que no es La La de La de Eric Tú ves hacía lo tuyo Yo Si yo voy hacía Claro porque claro El tema está en que Tú pones cenando Tal show Pero yo luego cuando resubo Tengo pequeños problemas Y así que Mejor el directo tal cual Si queréis preguntar cosas A mí o a Perseo O lo que sea Hablamos Mientras ceno Porque no voy a cenar De verdad No me voy a dar prisa Como otros días Me voy a trincar la ensalada Con toda la pachona Sí, sí, sí No te preocupes Además tengo aquí tostaditas Que me voy a comer con sobrasada ¿Qué os parece? No, si lo mío Coño Es el final del juego Espérate Le voy a quitar la cinemática De repente Entra en el final del juego Mira, aquí estoy En mi casa ¿Dónde lo estás viendo? ¿Dónde está mi mujer? Ahí está mi mujer A la churri ¿Qué tal? A ver Uy, tengo un montón de mierdas En la nevera 30 días para mi viaje a Los Ángeles No puedo contener el hype Por el E3 ¿Qué dices? Un afortunado que se va el E3 Me cago en la puta ¿Quién se va el E3? Reviendo Reviento Y me quedo con su entrada A pollazos en la boca A mí me volaría ir un año Pero me asusta más El avión Y el alojamiento Precisamente por ser el E3 Que conseguir la propia entrada Perdón, repite El alojamiento Y herir Sí, y el avión ¿Por qué? Me preocupa más por lo que vaya a valer No, no Te va a costar un dineral Cierto es Ahí está Pero una cosa Las conferencias Puedes ir Literalmente Es decir No, no sé Es que creo A ver Pazos va ¿Verdad? Montan el recinto Sí Montan el recinto Pero no sé si en las conferencias Propiamente puedes ir O tienes que pedir cita y plaz En cada uno A sus respectivos developers Pero claro El recinto es en plan tipo Barcelona Games World Pero es más grande Más bestia ¿Sí? Sí, sí, totalmente Pero es que a mí lo que me gusta Es las conferencias Y claro Si para ir ahí Para ver las conferencias Es que ¿Sabes cuál es el problema Actualmente de las conferencias? Que se nota prácticamente Cuando hay mucha gente Que está No con pelada Sino que está ahí Por hacer ¿Vale? Y es un poco No sé Pero a mí eso me gusta Sí Pero cuando tiene algo de sentido Cuando de repente Anuncian Pues vamos a hacer Que pagues menos En el online Y hacen la gente ¡Wow! Pero súper forzado Que son cuatro gatos Es como un poco Tío No sé Eso lo hicieron Me acuerdo De la del Twilight Princess ¿Fue? De la que te pone Los pelos de punta Sí, sí A ver De salir Miyamoto Con la espada Y con el escudo Es que Bueno El año pasado Poner el trailer Y la gente ¡Woo! El año pasado Por ejemplo Cuando salió Digamos Miyamoto En la conferencia De Ubisoft Fue en plan The fuck ¿Qué es? Es que no me lo esperaba Claro Hombre El tío Por supuesto Que está llorando O sea El japonés este Le está diciendo Tu juego mola Es decir Para no llorar Que Miyamoto Te da su aprobación Unos respects Ya te digo Yo me tiro Me tiro por un precipicio Ese mismo día Ya He llegado al top En la vida ¿Qué más? Que en mi directo Poco dicen La verdad Eric ¿Qué opinas De los juegos de rol Como los que juegan Lynx y Dayo Que son Muy difíciles Ah Vale Vale Es que Estaba pensando Continuar la granja Vamos a ver un poquito La granja Que han dicho aquí Que han cambiado el directo Para ver mi granja Y esté bien del final Creo que tengo dos Tengo dos velas yo En mi partida Solo he jugado Una partida Roll Coño Una vieja En León Y precisamente Como tengo los cojones Bien puestos Mi primera partida Fue con Lynx Y con Dayo Y con un seguidor De uno de los tres No me acuerdo No me acuerdo de quien De uno de los tres No tuyo Es que no me acuerdo Si lo dijo O no lo dijo O era de los tres Y me acuerdo Que me sentí Que era muy duro Muy difícil Y que no es No es No es para todo el mundo Digamos ¿El qué? Y precisamente LynxReviewer Está alojando Automáticamente El vídeo No pero El qué No es para todo el mundo El rol Los juegos de rol Ah vale Vale Aquí tengo mis pollos Y aquí tengo mi vaca Jugamos un fiasco Si hay alguien por aquí Que conoce Del tema A mi me tocaba ser Me tocó ser Creo que un Un junkie Y al final ¿Un junkie en serio? Sí Y al final gane Así me gusta Bueno Ganas como ganas En uno de estos juegos de rol Acabando la historia Y ya está Tengo poca cosa La que pienso En la granja Lo único que he visto No tengo nada Mola Lo único que he visto De tu novia en mi vida Ha sido su nuca En tus directos Tengo una nuca sexy Pues yo he compartido Una manta Con ella Y tú has estado En mi casa Eso ayuda La verdad que sí Yo no he estado En la tuya Por eso Ni vas a estar En la puta boca Ya Ya pero A ver Cuando me mude De mi casa De mis padres Pues te invitaré Obviamente Ya 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 La de mi casa Es diferente Es diferente Claro tío Joder Está bien saberlo Si me quedo tirado Por Barcelona Perseo Me mirará Desde la ventana Con desprecio Si La verdad que yo no tengo pensado Coger un piso En Barcelona Barcelona Hombre te mueres ¿No? ¿Eh? Te mueres ¿Qué te cuesta Hablar que ir en Barcelona? Una barbaridad Una barbaridad Gallinero Le puse un pollo gallinero Llevas Muy Muy meta TJ Hostia Estoy viendo aquí mis mierdas tío ¿Y de qué fue el fiasco? ¿De qué tipo? No lo sé No lo sé yo mucho Prutabel Le puse uno Porque sí Está bien Erick y Perseo ¿Sabéis la noticia de Sonic y Blizzard Sobre la skin rosa de Versys? Sí La he estado leyendo esta tarde Sí La verdad es un poco que Para los que no lo sepan Overwatch han puesto esta skin nueva ¿Qué me la tengo que comprar? Que se me ha olvidado Sinceramente Dedican en principio Los 15 pavos que cuesta A una de estas ONGs contra el cáncer O Centros de Yo que sé Como mierda se llame eso Microsoft Es una ONG ¿No? Es decir No sé si es una ONG Ah bueno No sé Microsoft da al 100% Blizzard da al 100% Y Sony da un 70 y pico Porque Sony es muy suya Exacto Ahí está el tema Te queda No sé Un 20 Un 30 Una cosa así Un 30% O sea Se lleva a la ONG Un 11% Del total No Un 11% Un 11 dólares Y algo Sí 11 euros O dólares O alguna cosa así Es un poco Eric Recomiéndame un anime Plix Joder Creo que ha sido A pedirle una recomendación De anime A la peor persona Que se te podía ocurrir Un poco uno pico Vale Ahí tienes la de Pseo Yo no te la recomendaría No hay un anime Espérate Tengo que buscar por eso Hay un anime Que estoy viendo yo Que me está gustando bastante Que quiero recordar Que son los mismos Que hicieron Percy Albert Un cheer Para la sonidaridad Vale Creo que son Creo que son los mismos Que hicieron Psycho Pass Pero no tiene nada que ver Se llama A ver si lo pronuncio bien Porque esto va a ser muy gracioso Otaku Nikoi Wa Musikashi Eso Que ha dicho Pseo Más o menos Esa es muy buena Sí Exacto No La cosa está en que Una chica Que es otaku Va a su nuevo Trabajo Y bueno Pues Como digamos La sociedad No le gusta Lo que viene Es a los otakus Lo ven como Personas raras Y demás Lo que viene Es el friki De toda la puñetera vida Pues intenta parecer Un poco normal Y de repente Pues se encuentra Con un amigo De la infancia Que también El tío es otaku Voy a llamar a friki A partir de ahora Porque me siento raro Llamando otaku Pero bueno Y No Ahí está Ahí está la gracia Ahí está la gracia Lo típico Sería pensar en eso Lo típico Que el hijo puta De la alcalde Que ha destruido Una concha Lo acabo de ver Vale igual Pues lo típico Sería pensar eso Y realmente Si que ocurre Pero la cosa está Ellos Comparten Digamos No sé el nombre Aficiones Luego Lo gustan los mismos Pero no La chica no quiere salir con él Y es en plan Si no no Pero es en plan ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si no encuentras a nadie Que O sea Si las parejas Con las que estás Te dejan por ser otaku ¿Por qué no vas a salir conmigo? No me digas más Los dos son guapísimos Hombre Son dibujos Pero vale Toda tu puta bola Vale Dentro de los estándares De la serie No ¿No? ¿Son feos? Yo que sé tío Son waifus y juzbandos Yo que quiero que te diga A ver Perseo Los animes no tienen punto medio Es que no tienen punto Es que Son ojos grandes Ojos grandes brillantes Ya está No hay más O los hacen guapos O los hacen Muy feos O son viejos venerables No no Bueno Venga Vamos a decirlo Son guapos Lo bueno de todo Es que me gusta Ahí están esos dos Y luego están Los compañeros de trabajo Que son también Una pareja Los amigos de trabajo Que también son una pareja Ella es cosplayer Y él es también friki Pero no tanto Es decir Le gusta el anime O el manga Tec tec Pero no está como ahí En la patata ¿No? En el corazón Lo gracioso de todo Es de que Ella hace un cosplay De masculino Entonces siempre está El rollo ahí Homorótico Que quiere no sé No sé cuántos Una cosa así ¿No? Y hubo un capítulo Que estuvo todo el rato Ella intentando Obligando al hombre este A que haga cosplay Y él le gusta ver cosplays Pero ella quiere Que haga cosplay con Sí Es así Muy así A él le gusta mirar Sí A él le gusta mirar Lo dice él A mí me gusta ver gente Hacer cosplays Hablando de cosplay Con Laura Estábamos pensando En disfrazarnos Para el salón de manga Uf Hostia No sé si te lo hago Adiós Eric No 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 Vas a venir al salón del manga De verdad Sí Por nuestra cuenta Ay que bien Es que Joder Qué ilusión le hace ¿No? Sí Es que estaba pensando Déjame acabar la frase Si a alguien se le ocurre algo Ahí en el chat Que lo vaya comentando Y lo charlamos De puerro De puerro Por supuesto Y la obra de granjera Ahí está No Es que la cosa está En que Esteña pensaba que Otra vez no podía ir al salón del manga Porque no veía que nadie iba a venir Así que Digo pues Me jodo Nosotros sí Ya tengo mirado lo de las vacaciones Que podría ir más o menos El día de hoy Para Yo hago cosplay del baratucho Pero hago Bueno pero Está ahí Pero una cosa Ya que haces cosplay Ella es de Bowser Y tú de Peach Está bien Ya que haces cosplay A ti te lo puedo preguntar Y a gente de hecho también Pero aquí tenemos a alguien Que está haciendo cosplay ¿Cuándo se considera cosplay? ¿Y cuándo se considera disfraz? Buah A mí no Ni idea Claro Vamos a hablar con una profesional Bueno vamos a tardar un ratito En hablar con la profesional Porque hay delay Pero Con mí ¿Con quién es el profesional? Nia An 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 Pensaba que me estaba diciendo Que el profesional era yo Digo A mí Te imaginas Yo me he disfrazado De Michi Yoshirin Bueno os enseño Os enseño mi granja Y ya no pienso Muvernos por aquí Porque un hombre No puede hacer dos cosas a la vez No puede enseñar las cosas Y demás Voy a enseñaros Donde está mi mujer Que mi mujer se ha escapado En el colegio Si Mi madre le gustaba mucho disfrazarme Yo odio disfrazarme Me disfrazé de guitarra De monje De capitán cobra No no yo Mira yo te digo una cosa Yo en mi colegio Que era un colegio Mola porque es un colegio religioso Pero a las chicas les hacen vestir como chicos Y a los chicos como chicas Es en plan Algo bueno De igual Polémica afuera Promoviendo Si Odio disfrazarme No me gusta disfrazarme Y me acuerdo perfectamente Que yo era pequeño Venía el Creo que te lo he contado a ti En el asunto Pero bueno vuelvo a comentar Venía el profesor Me tenía que pintar los labios Con un pintalabios Que no Que no Que no Y con la tontería Le pegó un puñetazo en la cara Al profesor Siendo yo pequeño Porque no me salió de los huevos Pintarme yo la cara Es que no me gusta disfrazarme Es que Ahí lo Si dice Angie Tal cual Muchas gracias Lo que comenta ya Me disfrazo yo de Kratos Y la Laura de Voy Hostia es verdad Que mucho Tengo que jugar al juego Por esa mierda Por esa mierda Que jugar al juego Voy De verdad Habría Habría que jugar Al juego este Metiéndose un chupito Cada vez que Kratos dice Voy Se puede Se puede intentar Puedes A ver Escúchame Una cosa Una cosa Escúchame No no Estoy hablando yo Estoy hablando yo Estoy hablando yo Es mi directo Es mi directo ¿Cómo que es tu directo Y el mío también Son directos diferentes Ya pero yo estoy hablando del mío Tú estás hablando del tuyo Yo estoy hablando del mío Para matarlo Dime ¿Qué quieres? Que He perdido el hilo Ya Vale Dilo 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 El mío Lo de los chupitos Te lo compro Pero Vamos a subir la apuesta Voy a ir A ver si puedes esperar Que parece que con el muestre Antes no pudiste Voy a ir A tu casa Cuando se pueda Se hace el directo este Y jugamos las primeras horas Del God of War Y cada vez que dice Voy El Kratos Chupito Los dos Pega Te firmo Yo no ¿Cómo que tú no? Yo no Yo no bebo alcohol Ah no Entonces no puedes No saque Compras una botellita El saque El saque es alcohol Y una botellita no te llega Para pasarte el God of War Cada vez que dice No God of War no Pero tío God of War no Me refiero a las primeras horas No voy a subir siempre A tu puñetera casa Que vives a tomar por culo Tío O sea Digo las primeras horas Yo te apoyo moralmente No tío No me puedes hacer esto Y yo te arropo Cuando caigas con el coma etílico ¿Alguien tiene el enlace Del rulet 34 De estos dos? No pero si quieres Puedes hacerle un rulet 34 A Eric No pasa nada Yo quiero ver el de Perseo Por favor No vas a ver mi rulet Pasadme el de Perseo No vas a ver el mío No lo vais a ver Quiero verlo Que no me da la gana tío Además yo ya lo dije Está por ahí en Whatsapp Lo dije Si no lo encontraste He puesto puñetero problema Lo quiero ver Yo lo estoy pidiendo Y todavía no he tirado de influencia Gente ¿Cómo que influencia? ¿De influencia de qué? Solo tengo que ponerlo en Twitter Y seguro que alguien me lo pasa Sí, ya lo sé Gente, tenemos que presionar a Eric Para que cuando hagamos el tema del boy Se tomen unos chupitos Te tienes que tomar unos chupitos Cada vez que dices boy Tío A mí tampoco me gusta siempre tomar alcohol No me gusta realmente Es decir En casa bebo agua Y ya está Cuando fui a final de A fin de año En tu casa Fui el único que bebi agua El único Eres un tío sano Claro tío O sea A mí me gusta cuidarme Bueno Hasta ciertos puntos Porque las pizzas Me las casco como si fuera En vena O sea Hombre Perdona Escúchame Cuando fuimos a pedir Las pizzas de Telepizza Yo me comí una familia entera Y tres trocitos De la pizza compartida Y nadie se terminó su pizza Es decir Sois unos putos desgraciados Doy fe Doy fe Doy fe de ello Por ejemplo aquí Que ella haga cosplay De Norman Reedus Y tú de Kojima Hostia Qué bueno Qué bueno Le colgamos unos USBs al cuello Hostia Pero me entras un domingo ¿Verdad? ¿Verdad? Me entras un domingo ¿Verdad? No Un sábado Tengo toda la semana ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Eh? ¡Oh! Te quiero O sea ¡Ay! ¡Qué cosa más bonita me dice! Te quiero mucho A ver A ver qué hay este año Que han separado La Barcelona Games World Del Salón del Manga A ver Estamos hablando de varios meses ¿Eh? Que está bastante bien Mucho mejor Antes que no valía la pena Es que antes Era Creo que fue el mismo mes El año pasado Sí Bueno Si no era el mismo mes Había menos de 30 días de diferencia Sí, sí, sí Era Fue una mala organización Sinceramente A ver Claro, es que directamente Ya, ibas a uno Y muchas paradas no estaban Porque iban al otro Claro, es que la gente Ibas a los dos Y veían lo mismo Y Es que iban directamente más A la Barcelona Games World Ese año Iban directamente ahí Porque obviamente Es donde había más chicha Es decir Era lo más nuevo La gente estaba más ahí Era lo más así Manu Kun Es nuevo en mi resto La Barcelona Games World Ahora es en diciembre A principios de diciembre Sí, será a fines de año O sea, será Escúchame Será después Obviamente del E3 En la Barcelona Games World Te prometo Es que Te prometo que hay un Smash Bros ahí Sí Pero Pero si en el E3 Hacen el Invitational Ya lo sé Es decir Ya va a salir Va a salir Y sabes lo que va a pasar ¿No? Teniendo un Smash Bros ahí ¿Sabes lo que va a pasar? Ya va a pasar Que tú y yo vamos a tener Un pequeño problema ¿Qué? ¿Te voy a tener que dar de hostias En el Smash Bros? Bueno, bueno, bueno Tú me puedes dar hostias En el Smash Bros Pero cuando termina la partida Lo mismo Tienes un ojo morado Sí, no Me la das tú en la vida real Las hostias No se extrapolan De los juegos Te hago un Falcon Punch Que te cagas Un Perseo Perseo Punch Perseo Punch Pero tienes que cargarlo Echarte hacia atrás Y gritar Perseo Es que lo que pasa Es que a lo mejor Durante la transición Me cago De tanta presión Que tengo que hacer ¿Vas a ir con los dos? Sí ¿Cómo que los dos? Este A la Barcelona Games World Ah, vale Este año Bueno, en principio sí Iré el jueves Y el sábado Seguro Así que Podré encontrarme Con la mayoría de gente A lo mejor voy más días No lo sé seguro Yo vuelvo a repetir Si consigo el pase Iré también el jueves Porque me gustó mucho El año pasado Cuando fui el jueves Me gustó muchísimo La sensación fue bastante Cuidado, cuidado Que aquí tenemos Por ahí que hay problemas Porque entré Yo y todo ilusionado Con mi mochila Después del cole Y de repente Veo un montón de gente Trajeada Dije Mierda Me he equivocado de lugar Es decir Esto está para la cosa de Yo venía a jugar a juegos No a ver a gente trajeada Sí, sí, sí Hola, ¿tosti? ¿Qué tal? Pues eso Si yo consigo lo que viene Es el pase El jueves Voy para allá Y me encantó lo que viene a ser Cuando fuimos a hablar Con algunos desarrolladores Me puse palote, tío O sea, creo que fue un momento Que estuve hablando Con unos cuantos desarrolladores Incluso fuiste tú O alguien del grupo Que dijo Venga, vamos a comer ya Porque ya como que El típico niño Que está delante De una tienda O lo que sea Viendo cachorros Niño, venga, vámonos Y además Si hay alguien que tiene ganas De hablarte de su juego Es el desarrollador Que lleva un puñado de años Y como yo me quiero meter En la industria Pues estoy ahí Ahí Todo el rato Pero bueno Y me he dando Y me he dando ideas de cosplay A ver si sale algo original Pero si le voy a hacer Cosplay de Jorm El gigante ¿Jorm? De Jorm el gigante Sería un buen cosplay ¿Jorm? ¿Jorm? Dark Souls El amigo del Vale, ya está Ya me acuerdo Del cebollas Jamón de Jorm Sí, sí Ay, de jamón de Jorm Jamón de Jorm Eric de Starlord Y Laura de Gamora ¡Oh! Pero no cuadra En el salón del manga En el salón del manga Pero si ahí Ahí va todo Cristo Ya Eso es una cosa Que ya cada uno así Pero desde mi punto de vista Si vas al salón del manga Deberías disfrazarte Bueno, disfrazarte De hacer cosplay De la temática Del asunto Es decir Que puedes hacer cosplay Yo qué sé Que te vayas de De Mercy Por ejemplo Y dices Vale, tu puta bola Me da igual Es que me la suda Sinceramente Pero no lo veo bien No sé Debería ser De la temática Del evento Eso es tu opinión Nadie ha dicho Waluigi ¿No? Nadie había dicho Waluigi Hostia, de verdad Waluigi Y ella de Wario Que empieza a comer bien A mí me ha gustado Por ahí Alguien de ¿Dónde está? Tú de Papyrus Y ella de Sans Sería gracioso Aldeano de Animal Crossing Y Tom Nook Ah, mira, mira O Tom Nook O Aldeano Bueno, te he encontrado una cosa Y la chica Ten en cuenta una cosa Tiene que ser Cosas de que a ella también le gusten Es decir, no le obligas tú ahora A disfrazarte algo que no Ya, ya No, si Laura Laura tira más bien a lo simple Estábamos mirando de Puto coa Es verdad Que hiciste tú el dibujo Cabrón De ruletes de 4 Está aquí Quiero el enlace Ahora mismo No se lo pase Como si le pase el enlace De celero de Twitch Prime Que tienes ahí ¡Hazlo! ¡Hazlo! Es que me hizo cola y lo agitas Tío, el cabrón Pues estábamos mirando Que Laura se iba a disfrazar O de O de Diva O de Samus Pero Hostia Laura de Samus Cuidado Laura de Samus Estaría muy bien A Perseo le pondrías Cariño Perraco De Samus Pero que rubia Yo soy morena ¿Y no es plan? El problema son los complementos Que de Diva Ya te tienes que gastar Que si hicían pavos En la pistolita Que si 80 pavos En los cascos Que si 80 pavos más En el traje Bueno, tenía La compañera de De Taekwondo Que tenía Se estaba haciendo Un cosplay De De Mercy Justamente Y parece ser Que no llegó a la Barcelona Games World Y se lo tuvo que Poner en 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 Subasta Ah, en Soundermaga Vale En Soundermaga Pero lo hizo de puta madre Estaba muy bien Pero Creo que era el El normal Pero en color azul Creo que era No era ni épico No se lo ocurre Es una mierda O sea No, no Es para ser de Doctor Strange O sea, me molaría Hostia, está guay Pero es que no tiene parpilla Para hacer Bueno, la de Doctor Strange Ya me la puedo dejar Sí, bueno Pero Sería un poco Hostia ¿Sabes lo bueno de todo? Si me gustiera disfrazarme Sería yo disfrazarme de ti Y tú disfrazarme de mí Compe Me pongo Me pongo zancos Y me dejo barba Y tú te pones gafas Y te Y me agacho Y Y lo importante Y lo importante Dejarme nariz Dejarte nariz Eso es importante Porque si no Sí, porque en el nuevo ángulo No hay nariz Pero El tío este tiene una buena nariz Este Corta Corta panes con la nariz Oye, venga va ¿Qué tal? ¿Cómo va la cena? Estoy acabando Me falta la última tostadita Muy guay Pero cero prisa, ya te lo digo Cero prisa Eric de Spiderman Y Laura de Thanos O el guante del infinito Hostia De Thanos no, tío A ver De Thanos no Pero A Laura le falta ser verde Le faltan 200 kilos Y metro y medio de altura ¿Tanos verde? ¿Cómo que Thanos verde? Ha dicho Le falta ser verde 200 kilos Y no sé cuántos metros de altura Ah, perdón Lila, Lila, Lila Ah Ya, es que te iba a reventar Iba a coger el guante Y te iba a metir A hostias He visto un bebé De Thanos Con cabeza así De plátano Sí Plátanos Plátanos Ay, cuántos bebés, tío Ya, tío Eric de Spiderman Y Laura de Deadpool La verdad La verdad es una cosa que Lo que ha dicho Dayo En su vídeo Es cierto, tío Este evento De los superhéroes Es como Por ejemplo Cuando ocurrió Star Wars Es decir Digamos Es un antes Y un después, tío No he visto el vídeo de Dayo Pues comenta eso Bueno, comenta más o menos El futuro que puede tener Los superhéroes Con respecto a la fórmula Marvel Que no se estanquen Con lo mismo Etc, etc Pero bueno Digamos todas las películas De estos 10 años Han llegado a este clímax Y lo gracioso es De que como no sabemos Lo que va a pasar Como dice él Pues ahí está la expectativa Podemos tener una ligera idea Pero no podemos asegurarnos 100% Que es lo que va a pasar Como ocurrió con Señor de los anillos O Harry Potter Y por ejemplo Star Wars Estaba la cosa ahí Cuando salió por ejemplo Bueno, ya se entra Voy a entrar en el menú ya Cuando salió por ejemplo El Lo que viene a ser El 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 imperio contraataca Nadie pensaba De que Darth Vader Era el padre De Luke Skywalker Nadie se lo pensaba Era una cosa Flipante O sea, no había ningún libro Que te lo dijera Ni nada Y encima creo que Lo sabían tres personas En su momento Sí, sí, sí Era como súper secreto Se lo dijeron a Luke En plan Diez minutos antes De hacer la escena O algo así Sí, sí, sí Ven para acá Y era El señor Lucas Y otro más Y hacer la escena así Que es tu padre Cuidado Sí, sí Hacer un poquito La escena Y me acuerdo que Ay, muy bien Me acuerdo de que El El tío en concreto Bueno, tío, no Uno de los actores Una cosa así No me acuerdo Creo que fue el mismo actor No me acuerdo exactamente Uno de los actores Cuando estaban en la En la película En la preview Cuando ocurrió Dicha escena Se le giró Al actor que interpretaba De Luke Skywalker Que no me acuerdo el nombre Y me dijo Yo no he dicho eso Ah, creo que era El mismo actor De Que interpretó Darth Vader El mismísimo No lo sé Sí, se giró Y dijo Yo no dije eso O sea Hasta el mismo actor De Darth Vader Se quedó The fuck Porque claro El de la voz Era otro Ajá Claro Con lo cual Que podía cuadrar Es que claro Ahora ya es un meme A estas alturas Todo el mundo lo sabe Pero en el momento En el momento Tuvo que ser la hostia Debía ser un Un verdadero Bombazo Del cine Chaval Es que me hubiera gustado Estar en ese momento En ese ahí del Y vivirlo realmente Porque ahora Sí, sí, sí O sea Laura por ejemplo No se ha visto Vamos a la mía Mientras Vale Se ha visto Tres o cuatro películas Y ya está Mal Pero vale Espera Los pollos ¿Qué han pasado a los pollos? Coño Los pollos Los pollazos Laura se ha visto Tres o cuatro Pero aún así ¿Qué hacemos con los pollos ahora? Pues le damos sabor Y de comer Ah, vale Aún así Ya sabe Que Darth Vader Es el padre Luke Skywalker Ya, ahí está la putada Pero bueno Yo no lo sabía Cuando vi la película Es lo suyo O sea, yo Como era pequeñito Me acuerdo que la estaban dando En Telecinco Cuando antes molaba Hay una carta por cierto Telecinco llegó a molar Algún día Cuando Telecinco llegó a molar Cuando sacaron la saga De Star Wars Y pusieron el documental Caminando ante dinosaurios Que Que lo tengo que agradecer Mucho a mi padre Porque mi padre dijo ¿Sabes qué? Esto lo va a ver mi hijo Y cogió los VHS Lo puso En lo que viene Es en el reproductor Y grabó Toda la película Y todo el documental Y yo como filipollas Cuando pasaba Publicidad Uno detrás de otro ¿Eh? Uno detrás de otro Sí, sí, sí Cuando pasaba Cuando venía publicidad Pasaba rápido Porque grabó todo eso Se fue a dormir Y dije Toma por culo Joder Tengo que agradecer Mucho, tío Y eso no lo va a experimentar Mi hijo Porque Va a ver cosas mejores Va a ver Netflix 2.0 Bueno A lo mejor se da la vuelta Y las próximas generaciones Ya no saben lo de Luke Skywalker Y Darth Vader Porque ya no es Tan importante Ya no es canon Y puedes ponerle en plan Claro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando pasan Muchos años de un crimen? Vintage Ah, no No Que el crimen Como que caduca Tiene un nombre eso Pues no me sale a mí Mora Bueno Es decir Que a lo mejor No conocen No conocen el rollo Pues puedo currir Oh, cuarzo Mira Las caderas ¿Sabes la que no está Haciendo nada de expectativa? ¿Cuál? La de Han Solo No ¿Sabes lo que pasa? Que a mí ya me generó Un poco de Hostia puta Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Oh, Dios Ha muerto, ha muerto Vale, ya está Vamos a Uh, mierda Venga Dios santo Escucho Escucho uno para ella Yo también ¿Por qué no le he dado? Ah, ah, ah Ah, quítamelo 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 Tengo un bicho Tengo un bicho Tengo un bicho Bueno, pues eso Eh Ah, claro Es que es una planta de bichos Joder Ay, mira Mira esta sala Parece un corazón Ay Qué bonito Bueno Disney ya comentó en su momento A mí se me ha bucado El tema del bicho Disney comentó en su momento Que eso ya me Tira un poco para atrás El hecho de que Están preparados Para un posible De fracaso Hombre Esto lo hemos hablado Varias veces Uy, yo sé Ya decía yo Que faltaba un bicho Por aquí Que Disney Tenga Los derechos Significa que Van a explotar Star Wars Mucho y muy fuerte Y eso es bueno Porque hay más películas De Star Wars Pero peligroso Porque es más fácil Que haya alguna cagada No, no Es que va a haber cagadas Obviamente Por supuesto Va a haber películas Escúchame Star Wars Las primeras O sea No la trilogía original Sino la otra Las secuelas Una mierda Es decir La única cosa que se salva Para mí Son las carreras de vainas Que me gustaron bastante La escena La vaina loca Y digamos El combate final De todos En el planeta ese De lava Me pareció A mí Un despliegue técnico De la folla En su momento Obviamente Y encima Fue fantástico No sabía ese resultado Pero a mí Te gustan Dos momentos De una trilogía ¿Sabes? Un montón De escenas políticas De relleno Oh mira Aquí está aquí Escenas políticas De relleno El Christian este Mira está la escena de aquí Como historia se llame Está aquí la escena Yoriqueando Y diciendo que no le gusta la arena Y las mil y una historias Toda la película es un gran meme No sé Es que de verdad Fue un poco Decepcionante Y a mí A mí Sigue sin encuadrarme Cómo es posible Que Padme Este joven En la primera entrega Y luego en la segunda Tiriendo al Al niño este Que haya crecido Ya a ser un adulto O etc Bueno niñeta de mierda Sigue estando Igual de joven Digo ¿No ha tenido que pasar El mismo año Entre los dos? No sé Bueno La actriz ya tiene eso Mira cualquier imagen De la chica esta Ahora mismo Que debe tener Cuarenta y pico años Y sigue joven Ya pero yo digo En la película No parecía como Si hubieran transcurrido Años Es decir La tía seguía estando Ya te entiendo Yo es que Lo estuve en su momento Y me quedé así Un poco raro Luego investigué Y parece ser El tema del espacio Y el tiempo De que es relativo Y dije Ah tal vez es eso Pero no Tal vez es una excusa Sí una excusa Pero Al principio me la tragué Dije Ah pues puede ser esto Pero a mí Aquí va creciendo Y dije Hasta aquí Eric Voy A mí aquí va creciendo Y dije No Lucas No No funciona Chaval Yo lo dije en su momento Y lo mantengo Kylo Ren El actor que hace de Kylo Ren Habría hecho mucho mejor Anakin Skywalker ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Es mucho más expresivo Y realmente Transmite Esa Esa dualidad De Ser bueno Y ser malo Y de tener un lío En la cabeza Y de Los problemas que se supone Que sufre Kylo Ren El personaje no sabe Dónde meterse Pero ahí está Ahí está la cosa Se supone que tenías que sentir Lo mismo Por Anakin Skywalker En cambio lo que sienten Es que es un puto Niño mimado Que No sabe portarse bien Y no le gusta la arena Y sabe mal Porque el personaje Podría haber sido mucho mejor Podría haber sido mucho más Es que lo he dicho El actor Y yo pensaba El personaje No, no Yo digo El mismo personaje Pero en vez de ser El Kristen este Que hubiese sido El actor que hace De Kylo Ren Ah, vale, vale, vale Habría sido En mi opinión Importante En mi opinión Habría sido Cuidado La opinión de un influencer Sí Con unos cuantos Influencers points Habría sido mejor Pero claro En aquel entonces Tampoco estaba Kylo Ren Debía ser un chaval Un chaval Debería tener nuestra edad Me supongo Bueno, la mía La tuya no Estoy un jovenzuelo aún Disfrute de tu vida Eric Soy un poñitao Los 26 años Que eso me hace mucha gracia Que hubo un 26 Y mucha gente Yo que sé Que tenía 20 Una cosa así Y dice Buah, que abuelo No sé, tío Tengo 26 Que tampoco No tengo 80 Buah, el otro día Tuve una epifanía, tío ¿Qué dices? Ahora mismo con 24 años Estoy igual de cerca De los 18 Que de los 30 ¿Y qué? Que yo me siento Mucho más cerca De los 18 Y los 30 Los sigo sintiendo Como súper lejos Pero en realidad Pero es que yo Yo sinceramente El tema este de la edad No lo entiendo, tío Es decir No, no, no No lo entiendo Ah, venga Uy, unas zapatuelas Zapatos, zapatos Dos zapatos encima Yo quiero unas zapatos Yo también Pero es que tengo maderas Hijo de puta Yo estoy tirando cosas Ah, ya tengo los zapatos Yo no tengo Defensa más uno Defensa más uno Ah, son una mierda Los puedes tirar Ya, pero yo quiero estos zapatos Yo los quiero Yo, yo, yo me los pongo Ya está Tengo unos zapatos rojos Tómonos Pa' ti, pa' siempre Mira con tus deportivas Están comentando aquí cosas Y yo no las leo Ya, ni yo Nunca dejarás de ser importante ¿Quién? No sé Me lo han dicho Angie A lo mejor me lo han dicho a mí No lo sé A lo mejor está Es que algunas veces Nunca dejarás de ser importante Está aquí la escalera Bien Es que algunas veces Pasa lo que pasa No sé si te pasa a ti En tus directos Que Mierda, el sitio, ¿no? No hay nada, ¿no? Vámonos ya, me supongo Uy, esto me lo llevo Vámonos ya, ¿no? Unas cinco Sí Vale Vámonos ya Porque yo también Neji ya tengo un poco mal Es el hecho de que Están hablando entre ellos Pero tú le lees Después de mucho tiempo Intentas Meterte Da la sensación De que te estás metiendo Tú en su conversación Exacto Ahí está, tío Es un poco muy raro, tío Y me han dicho antes El tema Perdón, no quiero molestar Pero estáis hablando De algo que me interesa Sí, sí, sí No, también el tema De cuando un delito Caduca Es prescribe Eso, prescribe Que me han comentado por aquí Que no ha llegado antes Llega tarde, pero Llega tarde, pero llega Es decir Sí, sí, gracias, gracias Pues había prescrito No sé qué es lo que había prescrito Diferente ser de los personajes De Kinichi No sé qué es Kinichi Pero disfrazarse en el canal de Eric Aquí no se disfraza nadie Se hace cosplay Aquí Oye, eso se lo Se lo dije En León Conocí a una A una chica Que era cosplayer profesional Que también estaba Estaba invitada Sí, cobraba por disfrazarse E ir a sitios disfrazadas ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí Y yo dentro de mi ignorancia Le pregunté Oye, y esto de disfrazarse No sé qué Y me dije No, no, no Cuidado, eh Cuidado Que lo que hacemos No es disfrazarnos Es cosplay Le pedí perdón Por mi ignorancia Pero realmente salía Desde Desde la más absoluta Perseo podría disfrazarse De Gorgona Yere De Quevedo Joder, y de algo Que entienda La gente Perseo, ¿puedes regarlo debajo? Porfa, es que no tengo Pero es que yo tampoco Tengo No, lo que no tengo Es regadera Yo no me da la gana Parece que me voy a mear Hay un buen chorrazo Un chorrazo Un chorrazo Un chorrazo Lo estaré esperando Quince o reyes Uy, ¿qué te está ¿Qué te está esperando? Cosas Cosas jugosas No me No me No me No me jodas Que sea el link, tío Hijo de puta No, porque lo vas a ver Lo vas a pasar Por el grupo de WhatsApp Y vas a hacer mis mierdas Que yo te conozco No, no, no Esto No, que va No, nada que no Esto no puedo Ni retuitearlo Mira lo que te digo Agricultura nivel 5 Bien Yo no tengo agricultura Los cultivos valen 10% más Sí Yo no tengo agricultura Los cultivos tengo que venderlos yo Que si los vendo yo Valen más dinero Mira el importante Y mi, mi, mi Y debería ir a poner mi regalera ya No sé Han leído un artículo Sobre mí Ah, vale Por Twitch se puede pasar enlace Sí, me puedes susurrar Si quieres Uf Qué mal Pero nos olvidemos De los pollos Stardew Ah, yo no he cambiado Lo de Stardew Vale Ah, amigo Es lo que pasa Por hacer el tema Y te van a denunciar Stardew Vale Ahí ya está Cambiado ya está Igual peta esto Pero ya está Pero si vas con Play de Furry Ya estás fuera de mi directo No te quiero ver en mi vida Ya tardaban Ya tardaban La verdad es que ya tardaban bastante En decirlo A ver Ahora como Como se ha alargado esta broma Hasta lo absurdo Sí, tío O sea, de verdad Me da miedo incluso Que la gente de mi alrededor Yo que sé De lo que sea Se entere de esto, tío Porque es que ya sería Vamos Ay, por Dios Lo peor de todo es que Realmente estos memes Afectan a quien menos los quiere Sí, tío Vale Me voy a Me ha valido bastante Por lo que voy a decir Pero creo que entiendo El asunto de que tuvo Alex y Pipo La verdad O lo de Pipo Sí, tío Es que no sé Lo entiendo a pequeña escala Pero lo entiendo Claro Y eso te iba a decir A pequeña escala, eh Porque esto ocurría En nuestros círculos Y en el manus de saque Y en los directos Ya está Pero es que lo suyo Pero imagínate Abrir Twitter y encontrarte Es que me cago en la Es que me cago en la O sea, que estaba en inglés Y de repente Uno de los compañeros Dice el tema de Pipo Y yo digo No me jodas, tío En inglés Macho Eso es que trascende, tío Acaba de sonar Acaba de sonar ¿Qué? Me dicen que pruebe El Subnatic Ya lo sé Le tengo ganas Ah, el Subnatic Es una puta pasada Lo probé O sea, lo jugué yo Y además Es una pasada, tío O sea, un K Un K, eh Cuando te dicen No, puedes bajar Hasta 900 metros Dices Estás tú que voy a bajar Yo a 900 metros Dices, hombre Una cosa es poder Y otra cosa es querer Exacto Muy distinto No, me voy a esperar Entre comillas No acosar A mi cultura esposa Acosa, acosa Vale ¿Qué compramos en verano? Para comer No sé, ¿sandías? Sandías? Me gustan las sandías No, pero A mi me gustan las sandías En la vida real Ah, qué bien Aquí lo que estaba bien Eran los No sé cuál es el que valía Más dinero Si alguien me lo puede decir Me hace un favor Qué cabrón Es que Qué poca vergüenza Pero qué Poquísima vergüenza De no entrar En la Wikipedia Y decir A ver cuál es No, te lo tienen que decir Ellos Tienes que hacer trabajar A la gente que te ve Vergüenza de verte Así es más interactivo Gente, gente Olvidaos de él Veníos a mi directo Será cabrón Pues el 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 Maíz Las De estos de maíz Maíz Sí, porque podías alargarlo Hasta otoño Ah, guay Y Perseo se ha ido sin regar Porque Perseo ¿Para qué? Me ya regalé, tío Ya tengo día Joder No sé Eres como mi madre Tienes que ir a comprar Ya, pero es que La tienda está abierta Hasta las nueve Y son las diez de la mañana Me explico Tengo día de sobra Me sobra día ¿Cuántas horas quieres? Toma patas A que no se puede pedir Ir a hacer recados Es a mi hermano, tío ¿No? Hay que Buah Hay que Hay que negociar con él Tienes que ofrecerle Dinero de más Cambio Y Coca-Cola Si quieres que vaya Y Y pillarlo de buenas Si lo pillas de malas O Yo lo que hacía antes Porque he estado haciendo van Por primavera Entrando ya en verano Yo lo que hacía antes ¿Dónde estás? Enfrente de la casa De mi futura esposa Yo lo que hacía antes Era ir a comprar Y bueno pues El silo ya está Perdona Sí, sí Ya lo he visto Ir a comprar Comprarme lo que sea O sea, lo que me pedían Y luego volví a casa Pero me cayaba en la boca O sea, no decía nada No decía nada Estoy obteniendo Eno No sé por qué Sí, sí Soy yo Diez, doce Trece Catorce Lo estoy viendo No sé por qué Bueno pues eso Iba a comprar Y no decía nada Entraba en casa No sabía en ese cuento Pues yo que sé Si era el pan o lo que sea Aquí Vale Lo dejaba en su sitio Lo que viene a ser El alimento El objeto Lo que sea Ajá Y ya está Y me cayaba la boca Y a lo mejor Iba a comprarme algo Me daban veinte euros Y yo que sé Eso costaba cinco Y tenía quince por ahí ¿No? Y como me cayaba La puñetera boca Me lo guardaba tranquilamente Ni se acordaban ellos Y me quedaba ahí el cambio Eres un suave Bueno, eras un suave A ver, yo A ver, digo una cosa Yo no hacía nada La culpa era suya Oye, ¿por qué no sale Mi futura esposa? ¿Qué está pasando aquí? De pequeño yo era súper Súper buen hijo, tío A mí me decían que fuese a comprar Y iba a comprar Bueno, yo iba a comprar tabaco Al estanco de la esquina Ay, es sábado ¿Dónde está el sábado? Como que ¿dónde está el sábado? Justo al final de la semana No, pero ¿dónde está esta? Bueno, lo que te decía Yo iba a comprar A todos los regados Y siempre de buen rollo Pero mi hermano, el cabrón Es que nada, ¿eh? Ni que le paguen Va a hacer recados ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está tu esposa? Cariño, he perdido a mi esposa ¿Y a quién llamas cariño? Sí Ahí está, gracias A ver ¿Te acuerdas de las películas de cariño encogido a los niños? Hostia, sí, tío Era como la polla en su momento Sí, tío, había todo tipo Cariño encogido a los niños Cariño nos encogió a nosotros mismos Sí Cariño ya agrandaba al niño Y parece que había una Sí, sí, sí La última creo que era Eran las risas Eran súper divertidas Al menos para una mente joven e influenciable Son las 2 y 20 Por el tema de la cam Que la voy a dejar ahí Porque os da mucha rabia El simple hecho de no poder Ver la hora Y la estación Y esas cosas Así que se va a quedar ahí Todo lo que os dé rabia No os preocupéis Que lo voy a dejar Tal cual como está Y yo soy así No va a dar tiempo, ¿verdad? A estos Porque son dos días Queda un día nada más Así que esto no va a dar tiempo A... No sé para qué Hacen de riego A las fresas Ya están regadas No están regadas Las estoy regando yo Sí, ya estaban regadas No, no puede regarlas Porque no tiene regadera Sí que tengo regadera La he ido a buscar ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Y me haces trabajar a mí Ahora es de cobre Qué asqueroso el tío este En principio sí quedará Alguna cosecha más Antes de acabar En principio Vale, ¿qué hacemos? Ir a dormir Voy a intentar buscar a mi esposa Busca, busca Busca, busca, busca Hoy no es ningún evento Ni nada especial No, no, no Sábado Sábado, sábado A las 3 está por ahí Vale ¿Quién es? Todavía no me queda hablar ¿Quién es? Me cago la puta Es que ahí está la grasa Que no vas a verlo Hasta que me canse con ella Joder Nos da gracia Es que haga mucho directo Está yo, vale Mira, ahí Ahí está el inteligente Yo me voy a Me voy a echar una siesta Sí, he estado viendo Esta mañana un vídeo Esposa, esposa, esposa Para ti He visto un vídeo de un No, no, no Casi inventos Y que me ha hecho mucha gracia Porque he podido I can relate El tío ha hecho Una pistola de pollas ¿Vale? A ver, espérate Pásame ya el canal Es de hacer inventos así Muy chorras Y todos suelen salir Bastante mal Como un cacharro Que te tira Red Bull a la cara Cuando te detecta Que te estás durmiendo Y mierdas así Ah, cuando me echan cereales O lo que sea Como son unos guantes Estos grandes De plástico No, esa es otra Hay varios así De estos rollos Pero este tío Es un chaval Super joven Y tiene Tiene ese rollito Ese rollito picón Que a mí me hace Un montón de gracia Y está reventando Un plato de cerámica Con la pistola de pollas Y dice Ahora vamos a disparar A estos platos de cristal En el anterior vídeo Me dijisteis Que no son de cristal Que son de cerámica Así que Que os jodan Con todos sus huevazos Hola Uy, están grandes Sí, sí, sí Este es tu pollo Este es tu pollo de mierda Sí Bueno, el mío al menos es Blanco Mira, huevos Ya estamos, eh Ya estamos, eh Tenemos que hacer máquinas De hacer mayoresa Por cierto Vale No lo has visto tú Una ajera busque esposa Hostia, esto lo voy a apuntar Para el próximo directo En tu reality En mi reality show Me ha gustado, eh Hostia, no me lo he pensado Nunca le he pensado, tío En esa mierda Para el título de directo Tiene bromas de campos de nabos Y tal Sí, tío Pero claro Este es normal Pero es que siempre ha sido Súper homogelótico todo Que esa es la gracia Sí, sí Oye, pues al final no crecen, eh ¿Cómo que no crecen? Porque mañana Mañana ya es Te lo decía yo Que estamos Ya es día uno Claro, porque estamos ahí Haciendo nuestras tonterías Para nada Pues Habrá que romperlos A ver Id Id con Dios Oh Mañana es lunes Y mañana le compramos al Ah, que son huevos grandes Mierda Leches Leches de cabra XXL Cuidado Lana Huevo de pato Aquí he comprado un pato, Eric ¿Qué cuesta hacer una máquina de mayonesa? A ver 15 de madera 15 de piedra Un cristal terrestre Y un lingote de cobre ¿Tenemos un cristal terrestre? ¿Y yo qué sé? Míratelo Sí, tenemos alguno Sí, sí He cogido alguno Piedra Cobre Madera Vale Creo que este es importante Este de aquí Vale, voy a hacer dos No, este no es el importante ¿Cuál era el importante? Oye, nos compramos la ampliación de la mochila No Tenemos dinero Tenemos dinero para hacerlo Habrá que comprarla A ver, ¿dónde está? Vale, barril Origen ancestral Vale, origen ancestral ¿Dónde estaba esto? A ver Jackson Pollo Sal de la esquina Vale Tera Queso Miel Vale, ve Cuidado Igual Igual lo he bugueado Delante del verano Hostia, albaricoque Me cagula Hostia, tiene que haber cogido albaricoque Bueno, pues Bueno ¿Vais a salir de la esquina? ¿O qué? A ver, ¿a quién se lo dices? A Jackson Pollo Y al Nugget Ah, vale Que decir Salir de la esquina Digo, joder A ver ¿Quién tenemos? Ya está, ya está A ver ¿Quién tenemos ahí en la granja? Si eso os dejamos un poco Podéis hacer tres mayones O sea, solo tenemos dos Solo tenemos dos Dos, dos, dos No, no nos pasemos Vale, vamos a Voy a ver si se pueden comprar ya Los últimos del mes que viene Tenemos una pre-order A ver Me acaban de pasar lo de Perseo No, tío A Jackson Madre mía Perseo Es muy bueno Lo advierto ya Lo advierto ya Para los de YouTube Si alguien pone el enlace De eso Lo baneo Directamente Es muy bueno, tío Que encima está bien dibujado Es que la puta Eso es lo que duele más Que lo ha hecho alguien con talento ¿No me has hecho La mucha más grande, cabrón? No, la mía sí ¿Dónde lo has hecho La mucha más grande? La tienda de Pierres ¿Dónde está la tienda de Pierres? En el pueblo ¿Dónde está el pueblo? A tu alrededor Oh, fascinante Guau He comprado un calendario ¿Un calendario? Sí Ok Por mesada Los huevos Si nos importa un carajo Lo que diga la gente Porque no puedo comprar 36 huevos Que si no Huecos Que si no Te lo compraría Así directamente Ey Eric Te lo quería decir Cuando estuviese confirmado Pero quiero darte las gracias Por el periodo En que me ayudaste Hace ya un tiempo Antes de Navidad Para el trabajo De recerca de Baisillerato Tengo un 10 Gracias a tu ayuda De verdad Gracias por ayudarme tan rápido Me llamo Geni Serrano Hablamos por email Me alegro mucho De haberte ayudado Pero con el corazón Con el corazón en el pecho Te digo No me acuerdo exactamente De quién eres Oh Podrías haberte callado la boca Y haber quedado como un campeón Pero ¿Sabes qué pasa? Yo me alegro mucho De ayudar Y cada vez que me envían Un correo así Si tengo que rellenar Una encuesta Relleno Si tengo que responder preguntas Las pregunto Porque estoy encantado de ayudar Pero precisamente por eso Me van enviando bastantes Bastantes trabajos así Supongo que no a todos Les ayudaré tanto Como Como podría Porque no todos me responden Pero bueno Yo estoy No sé por qué Las has puesto dentro Sinceramente Porque así salimos Nos ponemos ahí Y ya está Y mañana está Para venderlo Y los cambiamos Una cosa ¿Sabes lo que hacía yo Para rolear un poco más? Cuando era de noche Venía aquí Y como estaban los pollos Y los animales Dentro Lo que hacía era Cerrar la portecita pequeña Ajá Para que no salieran Durante la noche Para que estuvieran más Calentitos Claro La loca Ay Dios Un tráfico de enlaces Que hijos de puta sois Hay un tráfico de enlaces Por aquí Qué asco me dais Están en mi directo Aunque están por ahí Qué grande Qué grande Está bastante bien hecho Sí No, no Es que la puta es eso Es que está bien hecho Oye Vamos a dormir No estamos haciendo nada Yo estoy con los pollos Tu pollo Que no me dejen salir Maldita sea Jackson Pollock A ver A ver tú Ahí está A ver Vamos a dormir en mi casa Venga Una vez tú Eh, tienes un cofre Espérate Espérate Sí, no sé qué hace ahí Espérate Ah ¿Qué? La lamparita Ah, vale, vale Me da miedo Me da miedo a la oscuridad No, no La cosa es esa Es que la lámpara está tomada por culo Entonces Es un poco asqueroso, ¿no? De levantarte Apagar la lámpara Y irte a dormir Eric, si te pongo un comentario Probablemente tope De largo Me lo lees en voz alta Depende de lo que digas, tío Eh ¿Qué hace un hierbajo ahí? Calla, calla, calla Muerte hierbajo Muerte Eh, tengo dos mayones Esto se podía poner Ah, estamos en verano Sí, ha empezado el verano Estamos en verano Eric, ¿qué tal? ¿Vamos a la playa? Joder Acabamos de empezar el verano Tenemos que trabajar, tío Joder, vaya mierda de verano ¿Sabes a quién nos parecemos Siendo tú así Normalillo azul? ¿Qué? ¿Te lo había pensado? A los del God of War ¿Qué dices? A los herreros ¿Son así? Es que no sé No sé qué me estás contando tú ahora Bueno Es que no he visto God of War Así que ya me has hecho un spoiler No, no es spoiler Ya me has hecho un spoiler Ya me has hecho un spoiler porque ahora sé que hay herreros en God of War Entonces ya uno Oye, ¿la mayonesa dónde coño lo hago? ¿A vender? No, pero es para el almacén y esas cosas, ¿no? Me supongo ¿Y almacén? La sala esta donde hacen cosas Ah, pues guarda una Ya, pero es que no sé dónde está Está aquí el cofre Ya, pero pensaba que ya tenemos sitio para dejarla Vamos a dejarla aquí ¿Qué te has fumado, tío? Ahí tengo una flor para mi futura esposa ¿Puedo regalarle algo? Yo voy a hacer ajustes Sí, le puedes regalar también al tío este Perfecto, vámonos Voy a hacer ajustes a esta zona Tú compre tu mierda Yo voy a hacer mis cosas Venga, hasta luego O sea que yo me quedo en la granja y tú te vas a ligar Sí, la verdad es que es un buen Está bien Parecerá bonito, ¿no? Y uno dice Vino pone el enlace, hijo de puta Ya te estás lagando en mi directo Lo peor de todo es que de verdad No puedo Ni puedo ni voy a hacerlo Compartirlo Porque me sigue gente influenciable Ah, por Twitter dices Sí, sí No tiene los santos huevos No empieces No empieces porque va a ocurrir, ¿no? No empieces Mira, no me tires de la lengua No, no Como me conozcan Como me conozcan Por esa mierda Para meterte una hostia Bien, tengo un corazoncito con este Perfecto Lo que quería Me ha costado Siete semanas Ya lo viste, míralos Es que me cago la hostia Vale, vamos a comprarle cosas al colega Habéis dicho que las blueberries están chachi Las blueberries daban un puñado cada vez que cultivabas, me parece No sé Me parece que sí Voy a intentar comprar un pollo antes de que Eris se gaste el dinero ¡No! Sí No, no necesitamos más pollos Sí, 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 sí Mierda, ¿por qué no está la tía aquí? Que si no te has salvado Menos mal Suerte que la tía esa no le gusta trabajar, tío Ya te digo, tío Un lunes Hombre, el lunes por la mañana a las 10 es un poco morriña, ¿eh? Estará cepillando al alcalde Ah, está aquí mirando Es verdad que esta se cepilla al alcalde Sí, está aquí mirando fijamente las latas de conserva Ah, perfecto Tendrá hambre No, es un lugar Es un lugar de, digamos, ¿cómo decirlo? ¿De meditación? No, de meditación no De... Ahí no me sé el nombre Ah, es primavera No, espérate Verano A ver Contraer Verano ¿Dónde está la tía este? Verano Igual Me he pasado un poco Vale A las 11 y pico llega a la tienda Piers Hostia, tengo que ir para allá, tío No sé si recuerdas cuando te pedí con un consejo Sobre comprar el Hyrule Warriors o Dark Souls Sí, de eso me acuerdo Ah, vale Pero al final me he comprado Al final me he comprado el Majora's Mask 3D Y ahí más Resulta que cuando termine este curso Me comprarán un juego Y no sé si elegiré Trata con Titan 2 Hyrule Warriors, Dark Souls O Crash Bandicoot Remake Joder, eso es una selección Son muy diferentes todos, tío Es que... Manda huevos Es como cuando me decís ¿Qué me compro? Hollow Knight o Harvest Moon O sea, Hollow Knight o Stardew Valley Pues coño Eso ya lo hicieron en su momento Sí, el género que más te guste, tío Porque son muy diferentes No se parecen en nada Angie se ha traumado Por la imagen Mira, alguien se ha traumado al menos Yo que sé Entonces, ¿ha cumplido su cometido? Algo, algo, sí Claro, es que la cosa es traumada la gente Claro ¿Vamos a dejar ya el tema? Venga, va ¿Qué has comprado? Muchas blueberries Vale Tres, cuatro, cinco Tenemos mierda de calidad Ocho Nueve Diez Once Mierda Doce Y cuatro y treinta y seis Yo tengo, yo tengo abono Vale, pues empieza a abonar Pues ya ¿Me ayudas? Sí Mira Vale Bueno, eso va a ayudar Claro, tío Fíjate tú Que al final Hago cosas Ya, tío Vaya, me he equivocado Hacias cosas regular, pero Bueno, se intenta, tío Estoy aprendiendo Aunque pasa que no hay vídeos de YouTube Treinta y seis Y treinta y seis Vienen siendo setenta y dos ¿Qué dices? ¿En serio? Ya ves Cómo te lo cuento Guau, chaval Estoy flipando Guau, te quedas tieso, ¿verdad? ¿Han visto? Hecho Espérate Vale, mira Dos manos Setenta y dos Y seis Setenta y ocho Bueno, da igual Y tres ochenta y uno Y tres Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Ochenta y seis Ochenta y siete Ochenta y ocho Ochenta y nueve Noventa Noventa y uno Noventa y dos Así que voy a tirar dos Mira, Eric Y los pondré aquí con el tomate Eric, mira Muy bien, Perseo ¿Estás haciendo banderas? No Esto es un palo Ajá Y tiene un trozo de carne Ajá Porque es como Es un malvavisco de estos De que se ponen Eh, ahí Vale, como sin normal Tiene hambre, Perseo O algo Sí Ah, más o menos Dios, que No me digas que en Twitch Tenéis un gatito y alitas Ay, mierda ¿Qué quieres decir a Twitch? En Twitch Hay un En Iconos Hay un gatito y alitas Y están haciendo Iquero Que ya sabes quién es Así que ahora hago Estación de la tontería Esta del furry Cáula puta, macho Nada, me voy a dormir O sea, me voy a dormir Me voy a morir, tío Y en mi funeral ¿Te acuerdas cuando era un furry de mierda? Sí Oh, Dios Qué grande era por ser Le gustaban los animales Voy Un poco demasiado Voy Joder Uy, eh A ver si he contado bien Ay Uh, no has contado bien Iba a salir mal esto Ay, Dios Como salga mal Uh, qué pena Uy, qué pena me da ¡Sálgata! Oh, qué bien Vale, pues ya estaría, ¿no? ¡Tato! ¡Tato pagado! Te vas a morir sin a ver He regado lo que querías Voy No entiendo ahora mismo Y me encantan Volviendo a lo de antes Es que me encantan Los plataformas y los mundos abiertos De estética medieval Pero igual También me encanta Attack on Titan De los que has puesto ahí El Attack on Titan Yo sería el que quitaría antes Porque es el que te va a dar menos horas Si lo que buscas es Aprovechar Y disfrutar lo máximo posible Personalmente De esos Yo compraría Dark Souls Personalmente Ojo Que Hyrule Warriors Y Crash Bandicoot Remake Son buenos juegos Hombre Y Hyrule Warriors Es un poco Ñe Es un hack and slash Te tiene que gustar El género Es un Un No es un hack and slash Sí Un hack and slash Con toques estratégicos Musou Porque viene de De la compañía esta Que hace los Dynasty Warriors Pero es lo que viene Si tu hack and slash Porque haces Porque haces Hack Y después slash Oh Que gracioso Ya tío Si es que Soy de traca Vale Porque lo primero que escucho A entrar stream Escucho que Eric Ahora tiene un furry No Furry es Perseo Me cago en la hostia Déjalo así tío Me podías haber dejado así Estaríamos bien No pasa nada Y me encanta el icono ese De God of War Que parece que esté gritando Boe Ah vale Sí, sí, sí ¿De qué stream eres? Oye El trigo que me sobra ¿Dónde? Ya está Lo han visto fácil Y sencillo Para toda la familia Estamos Estamos sin Sin un puto duro ¿Eh? ¿Y quién es la culpa? Tuya ¿Por qué? No sé Ah vale Pensaba que lo sabías Si no es mía Debe ser tuya Por un momento Pensaba que Que lo sabías Que 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 he comprado Trigo Has comprado trigo Por seis Por diez Cada uno Tres montos de trigo Búscalos A ver si los encuentras Pero si ya teníamos Un montón de trigo No Sí Lo Lo preparé yo ¿Dónde? En el silo Ah Pues ya tenemos más Estupendo Te has gastado dinero Necesitamos un Eric Furro Sí Con Ya tienes trabajo Joder A mí también Hombre Por supuesto Ahí, ahí, ahí Al Boe Está el chat lleno de gratos Boe 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 Vamos a dormir Venga En tu casa Venga Espera, espera, espera La lamparita Vale Es estándar El Boe Este Perfecto Tío Uy A ver cuánto cuesta La mayonesa Tres Quinientos No me No me salen las matemáticas Arcilla Veinte Joder Cinientos Setenta Oye, pues no está mal Eso nada, para mucho trigo Para diez Once Sí, ¿no? Boe Te hace gracia Admítelo Sí Me hace mucha gracia, tío Oye, una cosa ¿Podemos recoger Los arándanos? No, porque todavía no existen Son tallos No, pero me refiero Tenemos huevos ¿Cómo dices? Tenemos huevos ¿Cómo se cambiaba esto de...? Ahí, ahí Bien, bien, bien ¿Cómo se cambiaba lo...? ¿De la qué? Había un botón ¿De qué? Para cambiar la barra de... De abajo No me acuerdo cuál era Eh... La X No Pero gracias Tío, huele al botón Bueno, yo qué sé Mientras el tío Este está haciendo Sus tondrinas Virus F Se convierte en Fury Me hacía compensión Y ahora con... Bueno, lo pongo así de momento ¿Quién sigue? Hostia, tú Creo que se hace lo con el mando Con el declaro, ¿no? No lo sé Ya me lo dirá alguien Por ahí entre... ¡Boys! No hay huevos Qué pena Ay... Rangu Rangu es el siguiente Que tiene que ser Fury Le hacemos un complot a Rangu Que tú tienes más influencia Y demás y... ¿Cómo un completo? ¿Qué me estás contando? Un complot Un complot Ah, un complot Que de repente... Sí, sí, no, no Que de repente... En mi fútbol un completo Significa algo muy diferente Claro, es que tú entiendes Lo que quieres Es decir Que de repente El chat suyo En Twitch Empieza a decir Rangu, Fury, Rangu, Fury Y así todo el rato Yo le tiraría más Un par de Boes ¿Sí? Yo es que para quitarme La mierda de Fury Ojalá lo que quieras Ya, ya lo sé Pero esa mierda es tuya Titi Eh, no has puesto Mierda aquí buena Ya, no había más Y no te has esperado A hacerla No Porque el dinero Que nos sacamos Con eso Lo sacamos De un cultivo entero Ya, ya, ya Bueno, da igual ¿Qué ahora qué? ¿Lo debemos con el palo? No ¿Qué te ha palado, eh? ¿No has dado de comer a las gallinas? Eh, ¿yo qué? Pensaba que la vida está tú Puede ser Lo que no le hemos dado es amor Se está escapando el nugget Déjalo libre Va Pasa para adentro, nugget Es un alma independiente Pasa para adentro Va Venga, nugget Que te vendo, eh Ahí está Ya está Ahí te queda eso también Venga Yo tengo pulgares Hermes, es el que piso de 5 Los burros contraatacan Oye, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Comprar una planta de cada Para donar Gracias, locar ¿Sabes? ¿Una quién? Comprar una planta de cada Plantar una de cada Para cultivar una de cada Vale Y después donar al centro cívico Sí, también es verdad ¿Alguien me sabe decir lo del Por favor, lo del Lo de cambiar la barra Si sabe hacerlo en el teclado y el ratón Es que solo se hace lo Que asqueroso Puede tranquilamente pulsar un par de botones Para ver el menú de opciones Pero es que yo tiene que pedirlo Ah, yo compro un arándolo más Ay, tomate ya tenía Joder Vergüenza de hombre Amapola Casi que no hace ni falta ¿Ya has comprado? El lúpulos Ah, y me he quedado así Hostia, que putada Te voy a vender algo al pavo este ¿Pero qué necesitas? ¿Se envía maíz? Y te vendo esto Y te compro No, está, está No, falta el girasol y de maíz Tío El maíz Y girasol No llega a la pasta Ya tengo Ya tengo Hostia, pero luego también tenemos que hacer Cerezo, albaricoque Y esas cosas, tío Esos son los árboles Esos los pones y te olvidas Catálogo Vamos a comprar un catálogo ¿Aquí eres un catálogo? No sé, cuesta 30.000 Ya, eso es mucho dinero No tenemos ese dinero Hostia, proporciona acceso ilimitado a todos los suelos y paredes Poder ilimitado Oh, poder ilimitado Ahí Por cierto, a todo esto Tengo que darle regalos a mí No, ya está Pero voy a mirar los controles Porque no me lo está diciendo nadie ¿Lo ves? Es que estás muy acostumbrado a que La gente te indica lo que tienes que hacer Eric sería así como el presidente de Umbrera El virus F Hashtag el virus F Cuidado, que podemos hacer un meme, Eric Tío, no sale, en serio Aquí ¿Cómo cambio, tío? Que a lo mejor te lo has inventado tú Y no es así Que no, que no me lo he inventado Que eso está Te lo has inventado, Eric No pasa nada Te comprendemos Que está, que se puede Con un botón se puede cambiar la barra Que sí, Eric Y pones la siguiente Y es súper cómodo Que sí, yo te creo Joder, no me des la razón Como a los tontos Vale, muy bien Ni como a los locos Me acuerdo Te reviento No me revientes cerca de las plantas Por favor Me gusta el sonido, tío El Vale, eso ahí Eso ahí Si quieres ir regando Y yo sigo regando, porfa ¿Lo veis como siempre tengo que hacerlo yo todo? Sí, todo Lo haces todo tú Vale, tira ¿Ya estamos? Gracias, gracias ¿Ya estás? ¿Es todo lo que necesitamos? Sí Acoco el pico y... Con las ruedas del ratón No, con las ruedas del ratón Pasas por aquí Pues ahora tengo yo curiosidad Pasó un minuto de la pregunta Y ella dijo la broma del alte G4 ¡Qué risa de broma más grande! Me ha hecho mucha gracia De como veras internet En la puta risa Vamos a dormir Vale, voy En las imágenes de la Age of the Stardew Valley En el logo del juego Sale un ratón Pedazo de fail ¿En serio? ¿Qué dices? ¿En serio? Qué grandes ¿Qué pasó? Aprieta la rueda del ratón He escuchado algo ¿Qué has citado eso? No sé, está oscuro Escucho un... Yo también, yo también ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese animal? ¿Habrá caído un meteorito? ¿Puede haber caído un meteorito? No me digas esto ¿Fornay de repente? Puede pasar Ha habido un terremoto por la noche ¿Qué me estás cantando? Oh Dios, la canción de verano Me cago en la puta Qué magia Pues el terremoto ha hecho bien poco, ¿eh? Pues no ha hecho nada Aquí, ¿verdad? Que no haya desbloqueado Alguna zona del mapa No sé ¿No había una parte de la mina Que era mina, mina Que era todo piedras y demás? ¿Qué podías minar? Ahí No, pero eso te tiene que desbloquear Con los junimos esos Ah Pues aquí no he hecho nada A lo mejor en el culo, quizás Que no hay nada No sé ¿Regamos y vamos a minarlo? Sí Bueno, tengo que... Espérate un momento Tengo que regalarle Al tío este Cositas Y a mi futura esposa también Así que voy a estar un ratito aquí Y luego me piro, ¿eh? Vale Como si fuera esto un trabajo de verdad Ah, me dicen que ahora podemos ir al spa Vale, podemos ir a la zona de arriba Ah, amigo Que es bastante inútil Oye, ¿vamos al spa después? Sí, por la noche mejor Vale Tengo que... Tengo que ligar una fémina Tío y yo somos fé Mira, las dos Ya, pero la mía es más importante A ver Perseo, bailaste conmigo en el... En el festival Ya, pero eso no significa nada Vamos... Vamos a... Vamos a acabar... Vamos a acabar enrollados De verdad Eso no significa nada ¿Vale? Yo no sentí nada por ti en ese momento Vaca Vaca Onicha A ver, un momento Hoy es martes, miércoles ¿Me habéis dicho aprieta la rueda? No Vale No sé dónde estás los miércoles Uh, guapa Ah, solamente se puede hacer con mando Me dicen aquí Joder, pues que... Puta... Puta homeopatía Acaba de atravesar... Los que estén en mi directo lo habrán visto Acaba de atravesar las dos vallas corriendo En plan... Cero facts given Claro, porque no existe O sea, por eso Atraviesa... No produce ningún efecto A ver, majo Mira, te voy a dar esto A ver si ya me dejas... Homeopatía es dios O intangible A ver si me dejas ya entrar En tu mierda de sótano Porque quiero... Quiero cambiarme el aspecto Gracias Está haciendo proposiciones indecentes al mago ¿Eh? De entrar en su sótano Todos sabemos lo que eso significa ¿Pero cuáles son tus juegos favoritos? Joder No sé ¿Y los tuyos? ¡Ay! Buena pregunta, tío Bueno, en este caso, tía No sé La verdad Yo soy de los que no cierran Ninguna sola puerta Ni un género Y demás Es decir Me gusta mucho Kingdom Hearts Pero Me explico, ¿no? Es decir Tiene sus fallitos Y es muy Muy estilo Muy shone Muy juvenil Y ya tengo una edad Aunque sigo siendo joven No tengo No tengo 16 años O sea ¿Me explico? Eso es algo Eso es algo que Me gusta mucho la gente Es que ahora Lo estoy rejugando Y digo Es un poco Yeeey No, es un poco Un poco raro, ¿no? Sí, sí Juvenil Yo creo que eso es algo Que pregunta mucha gente El tema de Los juegos favoritos Pero Podemos decir los juegos Que te han gustado De pequeño y tal Pero, coño Tú creces Y te van gustando Juegos actuales Y tus gustos cambian Y Pero eso no es algo Menos favoritos Los de Los de deporte Sinceramente A mí esos no me No sé Me parecen muy absurdos Yo ¿Cuás? ¿Vi por ello un juego? No me llames viejo Que tengo un año menos Y me hace sentir mal a mí ¿Ve por ello un juego? De De Airsoft Tío ¿Airsoft? Sí Un videojuego Videojuego de Airsoft Había un juego aquí de Espérate un momento De 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 Tengo un videojuego de No, no Pero párate a pensar esto Los videojuegos pueden simular una guerra ¿Vale? No me digas En serio Madre mía Estoy flipando O sea, no pensaba que eso podía ocurrir Como te lo cuento Y el Airsoft Y el Pineball Simulan juegos de guerra Pero un videojuego De Airsoft O de Pineball Es un juego de una simulación De una simulación de la guerra Es como muy ridículo Es como Un plot twist ahí Sí Ah, pues yo soy un chico ¿Cómo que eras un chico? Escuchaba que era una chica Ah, eres un chico Sí Es que he ido a entrar por el Por el baño de chicas Y me ha dicho que no Ah, ja, ja Tienes pirina Sí Tengo pirina, tío Me decepciona bastante Estoy esperando en el spa Me estás esperando en el spa Espérate que voy para allá Estoy probablemente desnudo Uff Uff Y soy Y soy muy azul Uff Uff Eres como la versión masculina De Widowmaker Ja, ja, ja Sí, sí Erick es un trap Sí, tío Voy corriendo, eh Es decir Voy a toda pastilla Estoy reventando todo Lo que encuentro en mi camino Mira Hay dos mayonesas Que puedo coger Y ponerlas ahí Para vender Y es que he pasado de ellas Inserte recuerdo De Valkyrie el Connickers Oh, Dios No me hables de ese juego Por favor Tienes poronga Y pelo de maruja Ja, ja Ya ves Valkyrie el Connickers Madre mía Me ha dejado Una grieta En mi En mi En mi compor Buah A ver Mira Mira que Mira que el juego Estaba bien, eh Y la historia Del Uff Del escuadrón Del escuadrón de waifus Era divertido Pero es que Tiene Tiene unas partes De la jugabilidad Tío Que dije F de Femina Si es que Ya la sabía yo Me gusta Tío Esto que cambias Y de repente Tiene Vayanor Está guay Voy a ver Voy a ver si Si puedo No Hola Buenas tardes No estás nada buena, eh Oye, oye, oye Ahora como solo eres un puñado de píxels Bueno, bueno No, tampoco Tampoco te quejas de esto la última vez, eh Cuando estuve en tu casa Ya, tío Cuando dormimos allá Currucaditos Mira, mira Mira como me sueño yo un poco Yo no te veo los ojos cerrados Los míos sí No, yo tampoco te veo los ojos cerrados a ti F de furro Hostia, tío Mi cabrón Hostia Es que no podéis parar, eh Es un non-stop No podéis parar ¿Tenéis una mierda de la manía? Bueno Estamos tú y solos ¿Qué polla? Coño Que alguien se ha suscrito a mi canal Recnolink Muchas gracias, tío Es la mejor decisión que has hecho en tu puñetera vida Seguro que sí Es la mejor O sea Bueno, es que no podéis enseñar algo por aquí Es que es lo mejor que has hecho No sé La gente ya está tardando en hacerlo En seguirte Ya Pero aquí abajo hay más cosas A ver Pero es que andas Andas preocupantemente lento Claro, tío Estás tranquilo Es que si vas corriendo y de repente te reparas Te abre la firma Te recomiendo el Sony 1 para móvil A pesar de controlarse con la pantalla Se maneja mucho mejor que los emuladores Y tras haberlo probado Probado en Mega Drive Tupe que los controles de la versión de móvil Eran igual de precisos Si no te crees No pasa nada No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas, coño Cuando No te muevas, quito Cuando salió el Sonic este Que lo pusieron Madre mía, pantalones Fusion Pantalones Ay, hostia Cuando salió el Tien de pasta de golpe Así, porque sí Parece que lleves pantalones, tío No, tú llevas pantalones No, yo ahora te veo con pantalones No, no, tú llevas pantalones Mira mi directo No quiero ver tu directo No, tío, porque tengo que abrir el directo Y me da la... Mira mi directo Que no me... Déjame en paz Perdón Cuando sacaron el Sonic este Me lo descargué en el móvil Pero hay una cosa que es importante Y es que en Sonic tienes que... Tienes que reaccionar rápido Y cuando juegas a móvil Estás tapando la mitad de la pantalla En la zona que tendrías que ver De manera que aunque los controles sean precisos Te pegas unas hostias Y pierdes por culpa de no ver Por donde andas Por tu puto lugar Yo, por ejemplo Ahora mismo de juegos de móvil He vuelto otra vez Por suerte que tenía El enlace de mi cuenta de... De Nintendo Al... Al... ¿Cómo se llama? Eh, joder Ya te monto Ya tengo por aquí Eh... Al Fire Emblems Eso Al Fire Emblem Heroes Todavía no lo he pillado, eh A la gente le gusta mucho A mí me gusta bastante Porque tengo aquí... O sea, tengo un escuadrón de waifus O sea, si invoca alguien Y es un tío Lo he hecho ahí Insta O sea, tú entras ¿Vale? Y tengo aquí un escuadrón de waifus Pero el tema de los micropagos Y eso se nota mucho ¿Qué va, tío? Pero si lo vas... Pagas con orbes Y tengo 130 y pico orbes Y no he pagado nada Eso sí se está haciendo misiones Y ya está Incluso te dan un orbe Por cada día que entras Así que imagínate O sea, ya he visto Lo que ha pasado con el Animal Crossing, tío Sí, pero yo en este de aquí No lo siento tanto Es más, es decir Como yo me controlo más o menos Es decir, cuando tú invocas O lo que sea Si ves claramente Que la invocación Que estás viendo Por ejemplo, yo qué sé Buscas a alguien Que sea de espadachín Y icono de color rojo Por ejemplo, ¿no? Que es lo más típico Creo, no me acuerdo Ahora mismo estoy un poco lioso Pues cuando vas a invocar Tienes 5 piedras Y si en esas 5 piedras No tienes el color rojo Pues invocas a uno Que es lo que has pagado tú De invocación Y luego te piras Y hasta invocas más Has pagado 5 orbes nada más ¿Me explico? Y si, tienes 5 O sea, aparecen 5 orbes Y pagan la primera invocación Son 5 Las siguientes son 4 Las siguientes son 3 Y las últimas ya son 3 Directamente Es decir, se te va reduciendo El coste Que no es tan mal Pero Como vas haciendo misiones Hay misiones diarias Etc, etc Y cuando sacan un nuevo Cada Cada X tiempo Creo que cada semana Te sacan como una especie De De nuevos Nuevas cosas O sea, nuevos personajes Para invocar Tienes una invocación gratis Directamente Un día ¿Vale? O sea, el primer día Entonces lo invoca gratis Y se te va por culo Ya le echaron un vistazo A ver qué tal A mí me gusta bastante Has pagado setas Cabrón He vendido setas Perdón, sí Has vendido setas Yo necesito setas Deberíamos irlo dejando por aquí ¿Qué te parece? Ya son las Ya son las dos Vale, vamos a dejarlo justamente aquí Salte, salte, salte Que no siga corriendo el tiempo Eric Que se va a quedar Hasta luego Adiós Ya está Me he quitado aquí Bueno Adiós chicos Hasta luego Ah, ya te O sea, te despides así tal cual En tu directo Sí Pues en el mío Yo no me despido así Ajá ¿Pero si yo encontraste a tu mujer? No, aún no No sé si estoy soltero ¿Cómo quieres que voy a encontrar a mi mujer? No me voy a cortar el directo, Eric Te vas a quedar aquí para siempre Oh, qué putada, ¿no? Ya te digo Nah, venga, venga Yo también tengo ganas de dormir Buenas noches Buenas noches Adiós